El actor Francisco Pancho Reyes pusiera un pie en el estudio de Viva el lunes para que Quique Morandelo invitara a hacer una escena con él. Por supuesto, su papel era el de conquistador. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Perdón! ¡Acción! Mira, compadre, la suertecita, venís caminando en el coche... Mira, vienen ahí, vienen ahí. Cuidado, cuidado. ¿Tú los conocís? ¿Este pesado que te llama por teléfono? ¿Es tu...? Disculpa, te quiero presentar a un amigo. ¿Yo con él o contigo? ¿Pero qué te estás presentando? No sé que es tu grito. Espérate, siempre tiene que ser en directo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ahí nomás. Hola, ¿qué tal? No se lo pongo el chiquillo y ya le coge la tarjeta. ¿Salió de uno o no saliste? ¿Sí? ¿Salió el uno? ¿Sí? Continúo. ¿Me perdí? No, ahora muestra tus dotes de galán. ¿Vamos a ir a los comerciales? ¿Mis dotes de galán? ¿Sí? Ya, ¿sabés? ¡No!